Muy buenas. Hoy presentamos 6 preguntas para desatar tu emprendedor o emprendedora interno o interna. Bueno, antes de nada, aquí nos habla. Soy Alejandro Pérez, fundador de Inmobiliaria Vendopor, Vendopor Inmobiliarias. Y soy apasionado de inmobiliario. A más a más, me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Bueno, ahora sí te seguirás preguntando quién es Alejandro Pérez. Bueno, tengo un resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la línea de tratamiento de Cataluña, ICAT. Soy agente CRS, Spain CRS. Soy perito judicial inmobiliario nativo y miembro ejerciente de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Financieros y Fiscales. Soy titulado en consultor mercador residencial por AEFI. Soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club. Soy titulado por IBM y titulado en arte gráfica por el Gremio de Barcelona. Soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria. De ahí que me anime a hacer estas píldoras formativas. Y tengo designación de realtor por la National Association of Realtors. Sumando, soy PayPal Workseyer, soy Powerseyer de Byte. Tengo múltiples formaciones en CRS. Somos expertos en inmuebles destacados. Somos youtubers, porque ya tenemos más de 7.000 seguidores. Gracias a todos vosotros por seguirnos. Y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias. Bueno, una vez dicha esta pequeña presentación de obligador rigor, para que me conozcáis un poco mejor, pasamos a las 6 preguntas para desatar tu emprendedor o emprendedora interna o interna. ¿Preparados? Bueno, tienes lo que se necesita para dejar tu empleo y convertirte en el líder de tu negocio o de un negocio. Descúbrelo respondiendo a estas cuestiones. Cuando era niño, la mayoría de los adultos en mi vida eran emprendedores. Mis padres, abuelos, tíos e incluso los amigos cercanos de la familia eran emprendedores. Para mí era algo normal. Sencillamente era lo que las personas hacían al crecer. Aunque la mayoría de ellos tenían orígenes humildes y batallaron por tener éxito. Su compromiso hacia su negocio era sumamente admirable. La idea de trabajar para alguien más me era ajena. Sin embargo, cuando me llegó el momento de pensar que quería ser cuando fuera grande, no estaba del todo seguro. De hecho, ni siquiera pensé seguir sus pasos como emprendedores. En su lugar, hice lo contrario. Me decidí a trabajar para alguien más. Eventualmente, me sentí insatisfecho y extremadamente ansioso. Aunque era bastante exitoso en mis empleos, tenía una soledad ética laboral e iba más allá de lo que la descripción de mi empleo señalaba. Pero al mismo tiempo, sentía que no trabajaba por la causa correcta. En el fondo, sabía que estaba hecho para lograr más con mi vida y mi carrera. Era un empleado, pero había un emprendedor atrapado dentro de mí que gritaba por salir. Sé que no soy el único. La mayoría de los profesionales que consideran iniciar su propio negocio temen este cambio. Tener un negocio propio implica una gran cantidad de trabajo y de aceptación de que las aguas serán turbias en el camino. Debes tener la voluntad de escribar las olas y seguir avanzando. Si la estabilidad de tu sueldo es más valiosa para ti o la idea de tomar una responsabilidad tan significativa es demasiado retadora, entonces mantenerte como empleado puede ser tu mejor opción. Pero si eres como yo y estás ardiendo por el deseo de construir algo con tu nombre, entonces tienes que desatar tu emprendedor o emprendedora interno o interna. Si piensas que estás listo o lista para dar este salto, hazte estas seis preguntas. ¿Crees que todo es posible? Si no lo crees, no renuncies a tu empleo e invierte más tiempo en cambiar tu mentalidad. Los dueños de negocios necesitan tener una creencia sólida en lo que hacen y creer que lo imposible puede ser real. Siempre habrá obstáculos en el camino. Cuando una duda se te presente y ponga a prueba tu compromiso, debes creer para salir adelante. Si tiendes a ver el lado negativo de las cosas o te das por vencido fácilmente, entonces no estás listo para marcarte la aventura de crear tu propia empresa. ¿Crees que eres capaz? Si no lo crees, nadie más lo hará, incluyendo los clientes e inversionistas. Creer en lo que haces y en que eres capaz de ejecutarlo son las siguientes claves para vender tu negocio. Si careces de estas creencias, buscan lo más profundo, si la desconfianza es en el negocio o en ti. En cualquier caso, trabaja en fortalecer esa creencia. ¿Cuál es tu propósito? Si tu razón para emprender es únicamente ser tu jefe o porque piensas que ganarás mucho dinero, te estás dirigiendo a fracaso. Es imperativo que los emprendedores tengan un propósito que vaya más allá de sí mismos. Claramente, tu negocio también debe servirte. Pero esa no es una buena razón para emprender. ¿Sabes reconocer cuando necesitas ayuda? No importa qué tan inteligente seas o cuánta voluntad tengas, en algún punto de tu carrera necesitarás la ayuda de los demás, ya sea al reconocer que requieres contratar a un asistente o a un encargado de marketing o lo que sea. Darte cuenta que necesitas ayuda y pedirla es vital para el éxito. Eres una sola persona y el día solo tiene 24 horas. Delegar no es únicamente necesario, sino que te convierte en un líder sabio y exitoso. Cuando me entrenaba para ser un mentor y coach, me preguntaba, o sea, me preocupaba, ¿cómo promover mi negocio? Nunca me vi como un vendedor y siempre me sentí incómodo vendiendo. Mi maestro, en ese entonces, me dijo algo que cambió mi vida y mi habilidad para ser emprendedor. Me explicó que las ventas y el marketing no son más que compartir información sobre ti y tu negocio. Después dijo, si disfrutaba diciéndoles a las personas qué hacer, era un vendedor natural. Concluyó que compartir información de tu negocio es lo mismo que vender. Lo que añadiría es que las ventas y el marketing también se tratan de identificar qué puedes hacer por mejorar la vida de los demás. ¿Realmente tienes estómago para lo que viene? Algunas personas olvidan los retos que involucra ser emprendedor. Por un lado, significa ganar suficiente dinero para mantener al negocio, a ti y a tu familia. Y por otro, entender que el éxito o el fracaso dependen de ti. Si sientes que no eres capaz de hacerlo y al mismo tiempo cuidar tu salud y mantener tu vida personal, quizás no es el momento para arrancar. Una nota final. Todos necesitamos mentores que nos inspiren y guíen nuestro camino. Me siento muy afortunado de tener tantos ejemplos a seguir, desde mi infancia sobre todo, pero reconozco que esto no es algo muy común. Pero no te asustes. La inspiración puede venir tanto de personas que conoces como de las que no. Considera buscar casos de éxito de emprendedores y emprendedoras similares a ti y lee acerca de ellos y de ellas. Hacerlo te inspirará. Y esta píldora formativa está inspirada y adaptada de su actor original, Lindsay Brother. Muchas gracias. Yo aprendo y mejoro continuamente. Gracias a Feria Fincas. ¿Estás buscando trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras formativas? Apúntate en feriafincas.com. ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. Ahora, buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador, mediadora inmobiliaria o inmobiliaria? Enhorabuena. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador, mediador de inmobiliaria. Tienes que vivir en Barcelona o alrededores. Oferta para Barcelona. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento es presencial, tienes que vivirla, tienes que palparla. Aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona, de 25 a 55 años, por favor visiten vendoport.com barra empleo. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes lecturar más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com. O si deseas conocernos, pueden inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayáis disfrutado. Recordad que podéis ver otros vídeos como este, o añadiros a suscriptores para estar siempre al corriente de las nuevas incorporaciones de vídeos. Queda vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto en las redes sociales como en mis correos electrónicos alejandro.vendoport.com. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.